Mi sonrisa, a ti te voy a ligar Oh, 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 oh Toco hay una sonrisa O ajo con el tatuza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sonrisa la vida Esa fue sufrir la guitarra Mi corazón abierto, mi busquete Llama a mi ropa y yo apúrate Con ese pano te descansa Cuando los brillos son duros Tengo una sonrisa, sigo en los Un amigo mío, acércate Con la fe Pues a mi sonrisa Es el amor me lo regaló Me sigue noche, día En la sala me invito al sol Pues a mi sonrisa Patiéndole a mi albelón Cuando la sonrisa Te va a ponerlo en tu sabor Sonrisa la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sonrisa la vida Sonrisa la vida Directo del estadio de los niños del mundo Empieza el fallo Ataque de los negativos El juego se está poniendo muy duro Con mucha fuerza Casi la de que dentro Otro ataque de los optimistas Que empieza a llevar a pelotar Se va a la izquierda A la derecha Entra dentro de la zona Ar Technical ¡Vimbró! ¡Vimbra! ¡Vimbra! No se me gustan Adiós En la sala me invito al sol Mi vuele a mí sonrisa Exừng como negação O ığı Másmalmo Más途 Más links Sonrisa la vida Sonrisa la vida Oh, 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 ah ¡ resources to be a la vida! Oh, 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 oh ¡ só니다,یا, is let Aug Reynolds y seguidemos! ¡ ´ explainemos que hagamos las cmd phosphorías abaturas from the verdad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡ ¡ ah, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal!